Ateneo López Electoral Vos ya estuviste dando Algunos números de los indecisos También muy interesante Pero a mí me interesa alguien que aparece Siempre en estos momentos electorales Que es el factor Florencio Randazzo Podría decir Precandidato Ya se dice él Bueno, más allá de si tenés Números o no De la presentación de Florencio Y él dice Con un equipo grande que se va a presentar Bueno, ¿cómo le es Una nueva aparición El 2021 de Randazzo? Bueno, vamos a una elección muy polarizada Por lo tanto las terceras alternativas Van a tener poco despliegue electoral Sea la de Randazzo Sea la de eventualmente La de los libertarios O lo que fuera Incluso la izquierda tradicional Está en problemas Hay casi una captación De 90% de los votos Por parte de las dos coaliciones centrales Por lo tanto No le veo despliegue a esa A esa alternativa Que vos me señales Bien, perfecto Hoy estamos Con mi colega Tomás García Que te va a preguntar Tomás Sí Artemio, buenos días ¿Cómo andás? Hola, buen día ¿Cómo andás, Tomás? Bien Un gusto Como siempre ¿Cómo ves el panorama Para el oficialismo En este año Teniendo en cuenta la pandemia Pero también teniendo en cuenta Que es, digamos Un frente muy diverso Y que muchas veces Tiene esas discusiones internas Que no sé si a veces Lo fortalecen A veces lo debilitan ¿Vos cómo ves ese panorama? No, en términos electorales Creo yo Que en la medida que resuelva El tema de los investidores De sectores medios y medios bajos A través de mejoras En los salarios Jubilaciones Tensiones mínimas Asignaciones Universal Y eventualmente Unas paritarias Que estén en línea Con la que La señal que incluyó Cristina De 40 puntos 45 puntos La asociación bancaria Se eleve El piso de paritaria Me parece que va a ser Una elección interesante El oficialismo Va a renovar Un acumulado electoral Similar En 2019 Y como pone en juego La elección de 2017 Probablemente Obtenga mayoría En ambas cámaras ¿Y el macrismo Cómo lo ves? ¿No? Que tiene también Algunas discusiones internas Candidatos que pasan De provincia a capital De capital a provincia Lo veo carente de propuestas Lo veo carente de propuestas Dirimiendo liderazgo Sin ningún tipo de programa A la vista Y me parece que está En una situación muy crítica Con Vuelvo a insistir La responsabilidad De renovar Su mejor elección De 2017 Veremos Pero por ahora No se observa Que haya crecido En términos electorales Es cierto también Que tiene una base Importante electoral Que lo va a acompañar Al 40 puntos de voto En cuanto se retira Macri Después del gobierno Que hizo Imagínate que tienen En los subrumpios De acompañamiento Y eso va a estar En las elecciones Medio mandato Pero No veo nuevas audiencias Acompañando A La coalición opositora Esta estrategia Digamos De volver al discurso De Venezuela De la comparación De que si Suma más cantidad De legisladores El oficialismo Vamos hacia ese lado Eso Solo fortalece O también le puede ayudar A Sumar votos libertarios No No se suma Eso Eso eventualmente Son votos Que ya los tiene Y Creo que es una estrategia No solamente nacional Sino regional Pero no Está orientada Para consolidar Su núcleo Duro No creo que Haya ahí Mayores Una mayor captación De electoral Que la que ya tenía En el oficialismo Vos ves Digamos Que hay En esta pelea Que hablábamos antes Entre distintos Liderazgos Vos Como Ves El tema De Liderazgo Pensás que Cristina Va a tener que Tener una mayor presencia En la campaña Que Va a tener que No aparecer Digamos Como ves Eso Viste que Muchas veces Se juega Con ese equilibrio Hasta donde Aparecemos Hasta donde Nos guardamos Mira Cristina Tiene la propiedad De tener Ella Representar El 80% Del poder electoral De este espacio Por lo tanto Su presencia No sé Cuánta visibilidad Va a tener Pero su presencia Va a estar De manera explícita O implícita Eso es muy importante Para el espacio Y yo creo Que el poder de fuego En términos electorales De Cristina No lo vamos a descubrir Nosotros acá Ahora Después yo creo Que las campañas Hacen el candidato Veremos a medida Que definan Candidatos Cuáles serán Los que lleven Adelante La campaña Sobre todo Lo que dice Buenos Aires En central Los nombres Son varios Desde Paco Durañón Hasta Victoria Donda Por la oposición Hasta Dígito Los Paz También se habla De Fernanda Raberta O sea Hay varios No quiero dar Ninguno en particular Porque la verdad Sería Sensato Pero también Randazzo Como señalaba Por el lado De la coalición Opositora Bueno Ahí hay todavía Una mayor Diversidad De alternativas Se ha bajado María Eugenia Vidal Veremos Si Jorge Macri Eventualmente Ritondo No sabemos Todavía Sinceramente Los nombres Propios Pero los que miden Son los espacios Y efectivamente Hoy En Provincia de Buenos Aires Hay casi 12 puntos En favor Frente de todos Con respecto A la coalición Opositora Eso es mucho Y creo que No hay idea Que avance Ni se definan Los 5 pisos Ese espacio Se puede tirar Veremos Todavía falta Falta mucho Y vuelvo a insistir Falta una corrección En términos socioeconómicos Que haga que los sectores Medios y medios Vamos Que están en situación De indecisión Tomen posición A mi juicio Por el oficialismo Que creo que es El que va a dar Las señales más contundentes En esa dirección Pero Hay que esperar Falta Artemio López Te agradecemos mucho Como siempre La generosidad Con este programa Y con esta radio No, les agradezco La llamada Hasta luego Buen día La llamada La llamada La llamada La llamada